Una tarde del 2002, en medio de una humareda y un jacuzzi, hablábamos sobre hacer una banda. Luego de dos semanas, estábamos en un ático, intentando tocar reggae. En ese mismo año, viajamos por todo el Ecuador, llevando nuestro sonido caótico a un montón de pueblos y ciudades. En 2004, editamos nuestro primer disco. Y a los seis meses de lanzado, fuimos a Colombia, Argentina, luego a Chile, a Perú. Y así empezamos a tocar y viajar por lugares que nunca imaginaríamos llegar. Sin pensar, la gente iba a nuestros conciertos. Muchas personas que se amaron, viajaron, se hicieron amigos, se rieron o lloraron con nuestra música. Grabamos cuatro discos, colaboramos con muchos músicos y amigos que admiramos. Todo esto pasó sin pensarlo, sin asumirlo. Solo éramos un grupo de amigos, haciendo lo que más nos gusta. Hasta que un día, todo se desmoronó. Enfrente de nuestros ojos, sin preguntas ni respuestas. Luego de diez años, la familia se rompió. Hoy, luego de cinco años de pausa, decidimos volver al principio. Reencontrarnos entre amigos para tocar y pasarla bien con nuestro público. Ayúdanos a contar nuestra historia. La historia frente y tras las tarimas. Sudacaya, la cosecha, el documental. Apoya nuestro crowdfunding. Paso. La producción. Tai.